1, 2, 3 A decirle a la que no me supo amar Que chingue a su madre La voy a abandonar Lo que sigue DJ El 7 No aceptes Imitaciones Vengo a decirle a la que no me supo amar Que chingue a su madre 1, 2, 3 Ya la voy a abandonar Lo que sigue Y gozan de rodillas 2, 3, 4 5, 6, 6, 7, 8 2, 3 3, 4, 5 5, 6, 7, 8 6, 8, 9, 9, 10 6, 8, 9, 10 7, 10 7, 10 7, 10 8, 10 7, 10 8, 11 9, 11 9, 12 11 9, 12 16 16 Gracias.